Bueno señores, 21 de febrero de 2024, aquí estamos entrando, pasan, son como las 10 y 20 de la mañana, tiempo de California, a un pueblo que se llama Hamilton, Texas. Bien bonito este pueblo, se los quiero enseñar. Recordándoles que si algún día andan paseando por Texas, caminando, trabajando, lo que sea, cada vez que entran a un pueblo, háganle caso a la ley de tráfico, porque siempre, en la mayor parte del tiempo, se esconden los oficiales a la entrada y a las salidas de los pueblos. Este es el famoso pueblo de Hamilton, muy bonito lugar, me encanta este pueblito, que pueblosidad. Me encanta, aquí hay 30 millas por hora, amigo. Ahí están las casas, las casas de Hamilton, Texas. Huejipa Blitz. Aquí venimos cargados señores, cargué pollito, pollito que va para México. Yo lo voy a dejar ahí en Caléxico, alguien se va a llevar mi trailer, va a ir a botar el pollo al otro lado y me la va a traer de regreso. Esas han sido las instrucciones que se me han dado. Miren, qué bonito pueblo. Esto digamos que es una de las calles principales. Acá se ven vergonas aquí. Me encanta este pueblo. El dólar género. Esa tienda es como para el dólar city. Allá en El Salvador, el dólar city. Vamos a llegar a lo que es el centro histórico de Hamilton. Centro histórico. Como histórico. La verguiada que le dieron al FMLN, va. La puta, sí me... Sí me cae mal a mí. Yo no puedo tolerar a esos delincuentes que abusaron con tantos menores de edad. Y cuando digo abusaron con tantos menores de edad, no me refiero en los exosobas, ¿no? Pero todos son abusos. Se los llevaron a enseñarles a abusar de esas armas que hacen tanto daño, ¿no? Se los llevaron a la fuerza, escondidas de sus padres, raptados. Jamás me cansaré de decir todo esto yo, porque así fueron las cosas. Hoy en día le quieren cambiar el nombre. Ahí reclutaron. Puta como nunca se era un ejército. Era una milicia clandestina. Todo lo que hicieron fue ilegal. En ningún momento tenían que haber llegado a ser un partido político. Pero pronto van a desaparecer. Creo que aún no han desaparecido. Creo que agarraron a 50 mil firmas. Pero gracias a Dios no tienen representación en la Asamblea Legislativa. Y primeramente Dios para dentro de tres años. Yo les pido mucho a Dios de todo corazón. Que las bancadas sean y el presidente hagan una labor estupenda, magnífica. Para que todos esos poquitos que han quedado todavía ahí, mediocres. De salvadoreños pendejos. Que todavía le dan el mérito de la duda a estos partidos mierdas. Recapaciten de una vez por todas. Y dentro de tres años, definitivamente los mandemos a la damia. ¡San de verdad! Y así fue, señores. Y así es la cosa, miren. Ya salimos del pueblito. ¿Cómo ven? Chiquitillo, ¿ah? A Hamilton, Texas, señores. Cuídense mucho. Dios lo bendiga. Chao. ¡Chao!